Pedro Luis Pedrosa, señor Pedrosa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches y buenas noches para el resto de los contertulios que te acompañan el día de hoy. ¿Qué te parece, Pedro Luis, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una región, de una autonomía, se haya convertido en el auténtico muro de contención de las políticas izquierdistas del Gobierno Nacional? Bueno, me parece estupendo, sobre todo por la naturaleza del Gobierno Nacional que tenemos. Ojalá que esa actitud fuese replicada no solo por las otras comunidades autónomas donde gobierna el PP, sino incluso por comunidades autónomas donde gobiernan otros partidos, básicamente el PSOE. Quien parece ser el único que se le opone dentro del PSOE a Sánchez es el señor Páez, si no me equivoco, el de Castilla-La Mancha, pero que en este tema en particular, en el tema de la educación, que es tan sensible, y no sensible por temas de afectos o sensibilidades personales o emocionales de los padres actualmente, sino que la educación es un tema sensible para el futuro de cualquier nación. Entonces, que la presidenta de una comunidad autónoma se convierta en el muro de contención, sobre todo después de conocer la naturaleza y lo que pretende esta cacareada ley SELA, me parece estupendo. Además, fíjate lo peligrosas que pueden ser estas leyes nacionales que ponen en cuestión y pretenden eliminar la educación concertada. La educación en los colegios especiales para aquellos niños que tienen unas necesidades determinadas, que va en contra de la libre elección de los padres del centro educativo y que encima cuestionan la preeminencia de nuestro idioma español. O sea, afortunadamente Ayuso, con sensatez, consigue defender estos cuatro aspectos que deberían ser fundamentales en cualquier ley educativa de cualquier rincón de nuestra patria. Sí, porque lo que ocurre con este tipo de regímenes, lo que pasa es que creo que fue Mars, que no me vas a escuchar mucho citarlo, ¿no? Quien decía que la historia ocurre la primera vez como tragedia y luego como comedia, ¿no? Este tipo de regímenes empiezan a hacer cosas que parecen superfluas, inútiles, sin embargo tienen un impacto en ir condicionando al ciudadano a aceptar cosas. Y entonces eso les va dando cancha para ir avanzando en aspectos mucho más sensibles y mucho más profundos. Cuando el ciudadano o cuando la clase política quiere reaccionar, si es que hay clase política que quiera reaccionar, y no voy a entrar en ese detalle en particular ahorita, pues ya es demasiado tarde. Y entonces te han ido cercenando la libertad para, es decir, para decidir dónde estudian tus hijos, para decir qué tipo de educación quieres tener, la libertad para emprender, la libertad para enriquecerte, te la cercenaron por completo y terminan sometiéndote a la dependencia. Es muy peligroso cuando este tipo de leyes que siempre tienen objeciones y que sobre todo actúan fuera del marco de lo que pudiésemos llamar el derecho natural, cuando te colocan este tipo de imposiciones de forma positivista, pues siempre va a ser agua de mayo que haya alguien que se resista y que incite o que inspire a otros a hacerlo también. La determinación de Ayuso oponiéndose a estas imposiciones del gobierno central no solamente va a ser beneficiosa para los ciudadanos madrileños, porque el resto de comunidades gobernadas por el PP ha decidido seguir los pasos de Ayuso. Está marcando un camino, ¿no? Bueno, pues como te dije, esperemos que sea así y que no sea exclusivamente comunidades autónomas gobernadas por el PP. Es difícil porque, como acabamos de ver en la reunión esa que hizo Pedro Sánchez con sus varones territoriales y con la cúpula del PSOE, pues Sánchez ya tiene domesticado a ese partido. Básicamente ha purgado a quienes no le son funcionales y ha enchufado a todos sus amigos. Entonces es muy difícil que, bueno, nunca se puede esperar algo bueno de un socialista, pero en particular en este caso, y ya que el PSOE ha gobernado por varios años en España, es muy difícil esperar algo bueno en particular de este PSOE. La otra parte del cálculo sería ver por qué lo están haciendo Castilla León, Galicia, Andalucía y creo que es Murcia donde gobiernan el PP. Lo están haciendo verdaderamente por la convicción de que este es un tema sensible al cual hay que enfrentar, o lo están haciendo por eso que me acaba de salir como parafraseando aquello de donde fueres haz lo que vieres, ¿verdad? Pero más bien en este lugar cabría decir donde funciona haz para que mole o haz lo que mola, ¿no? Entonces no sé si el PP en esas comunidades autónomas tiene verdaderamente la convicción de que hay que enfrentar a la ley CELA desde las comunidades autónomas y por eso toman el modelo y las decisiones que está llevando adelante Isabel Díaz Ayuso, o si simplemente obedece a una adaptación del PP para, bueno, como Ayuso le ha ido también en las elecciones del 4 de mayo, vamos a ir transplantando el modelo de Madrid a estas comunidades autónomas para ver si de aquí a dos años nos da los réditos electorales que le han dado a ella en Madrid. Sea por el motivo que sea, será beneficioso para los ciudadanos que apliquen las mismas políticas que está aplicando Ayuso. Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A sus órdenes siempre, que tengan feliz noche. Hasta luego, buenas noches. Don Cristiano.